Hola a todos, bienvenidos a Aviación Colombia 1-400. El review del día de hoy es del histórico Boeing 720. El primer prototipo de este avión fue el Boeing 367 o también conocido como Dash 80. Este fue fabricado para demostrar las ventajas de los aviones comerciales con motor de reacción frente a los aviones que tenían motor de pistón. Esto fue en el año 1952. Ya que Boeing no tenía ningún cliente que pudiera respaldar la compra, solo se construyó uno de estos aviones, el cual hoy en día se encuentra reposando en un museo en Washington. El Boeing 720 fue conocido primero como 707-020, es un avión de transporte de pasajeros creado en 1957 y su primer vuelo fue en 1960 con United. Un año más tarde sus motores fueron reemplazados y desde entonces pasó a llamarse 720B. Este modelo es más silencioso y más económico. Es una versión más pequeña del Boeing 707. Aparentemente Colombia ha sido el único país en Latinoamérica que ha tenido este avión. Lo tuvo con Aero Cóndor, contaba con dos 720s, Aerotal tenía un avión de estos, Avianca 4 y Sam Colombia tenía 3, siendo la última aerolínea en tenerlos entre 1977 y 1980. El 720 fue el primer jet de Avianca que se incorporó en los años 60 junto con el Boeing 737-100. En aquel entonces este era el avión más moderno que podía tener la aerolínea. Esto también le ayudó a ampliar sus rutas en todo el mundo. Y aquí tenemos este avión tan especial que fue uno de los primeros jets comerciales que llegó a nuestro país. Este exactamente es el HK724, conocido como Bolívar, es el Boeing 720 de Avianca, que según algunos artículos que hemos visto después de terminar su vida operativa terminó abandonado en el aeropuerto de Miami. Este avión es muy especial porque es de los primeros jets no solo de Avianca sino de Boeing, jets comerciales como tal y este tiene el livery que tiene el actual A320 retro de la flota de Avianca en conmemoración de sus 100 años. Entonces es muy lindo que es el jet anterior a la era de Avianca rojo. Y bueno, vamos a verlo, aquí tenemos la caja de Latin Classics, una caja igual al resto de aviones de latinos de Aero Classics. Tenemos un precio aquí de 150 mil, pues suponemos que pesos. Vemos el mapa que ya hemos visto en otros videos y las banderas que componen el continente americano. Ahí podemos ver el avión. Este avión es muy bonito, lo podríamos confundir con el Boeing 707 pero no, este salió primero y de hecho es un poco más pequeño. Hay otras características con los cuales lo podemos diferenciar y es que por ejemplo aquí en las alas, como podemos ver donde se une con el fuselaje, hay una curva muy pronunciada. Esta curva desaparece en el Boeing 707, pero tiene características muy similares como lo es esta antena de la cola y como lo son sus cuatro motores y la forma de su cabina. En términos ya del modelo a escala como tal, este está muy bien hecho, muy bien detallado. Reiteramos, una de las ventajas que tiene Aero Classics es que hace aviones que no hace ninguna otra empresa, entonces esto hace que sus aviones pues les sean muy escasos y por eso recomendamos que cuando tengan la oportunidad de adquirir algún modelo Aero Classics de una aerolínea muy escasa o de aviones muy raros de ver como Avianca Retro por ejemplo, pues aprovechen la oportunidad. El molde está muy bien hecho, es totalmente metálico, los trenes de aterrizaje se giran, son de caucho y en términos generales pues tiene muy buenos detalles el avión, carece de algunos detalles en relieve como pueden ser antenas, pero de resto está muy bien hecho. Totalmente recomendado. Ya el modelo como tal pues tiene los colores muy bien hechos, aquí en la nariz podemos apreciar con detenimiento que es negra, a diferencia del azul del resto del fuselaje. Ya continuando con la cabina de pilotos está muy bien hecha, de un tamaño adecuado y tiene las cejas de la época. Las cejas son para guiarse astronómicamente, ya lo hemos dicho en muchos otros videos, si repetimos datos es para aquellas personas que apenas vienen. Llegamos a la primera puerta, abajo de esta tenemos el logo de Avianca de la época, ahí podemos ver un poco la estructura del tren de aterrizaje delantero, que si bien es un poco rústica pues podemos decir que sí está algo detallada. En la parte cromada del fuselaje tenemos muchos detalles como conexiones, como luces, tenemos Avianca Colombia con la caligrafía de la época y ese bonito azul que recorre pues como todo el fuselaje. Aquí sobre el ala tenemos una salida de emergencia debajo de la O, ahí le pueden alcanzar a apreciar. Y si nos alejamos un poco del fuselaje, sobre el ala llegamos a los motores y a la luz de navegación roja. Ya continuando con el fuselaje llegamos nuevamente a otro logo de Avianca, el mismo que teníamos adelante. La última puerta, Boeing 720B y ya finalizando con la cola tenemos la matrícula que corresponde a HK-724, este avión era apodado como Bolívar, Avianca en la cola y la bandera de Colombia, la bandera mercantil que tiene el escudo en la mitad y que parece la bandera de Ecuador. Atrás de este avión podemos ver aquí una pequeña raya negra, esas rayas son las guías del trim o del trimado que como ya hemos dicho en otras ocasiones pues es un mecanismo mediante el cual el avión adapta a sus superficies de vuelo para que el mismo sea aerodinámico o se pueda mantener recto volando cuando va muy pesado en cierta área. Podemos ver el avión muy bonito. Tiene una pequeña aleta abajo en el fuselaje. Los trenes con las tapas y los motores. A este lado tenemos algunos detalles curiosos como podemos observar ya no hay puertas grandes de ingreso de pasajeros, aquí solo hay una pequeña salida de emergencia. Ya tenemos la primera puerta de bodega, si nos vamos alejando vemos también la salida de emergencia que hay sobre el ala, nuevamente el logo de Avianca y otra puerta muy pequeñita de salida de emergencia. También podemos ver dos pequeñas puertas de bodega, la matrícula y los mismos detalles que al otro lado y la luz de navegación que para el lado derecho corresponde a verde. Por delante hay un detalle muy bonito y es que este avión tiene la forma de fuselaje tal cual como el 720 que más que redonda es un poco digamos así ovalado o es un círculo alargado en sus extremos superior e inferior. Ahí podemos apreciar bien la forma, vemos el livery y si vamos a los motores vemos que estos están un poco detallados con relieve. Por debajo el modelo es sencillo, aquí podemos apreciar las puertas de carga, es totalmente cromado por debajo, aunque debajo de sus olas es un poco más opaco y no tiene detalles en relieve más que la tapa del tren de aterrizaje delantero. El resto de trenes están pintados y también tenemos el hueco para la base. Este avión y la mayoría de aviones Aeroclassics no tienen el logo de la marca. Aquí también podemos observar otros detalles en relieve, vemos todas las superficies de vuelo, los trenes de aterrizaje que son totalmente giratorios, también tenemos debajo del ala izquierda la matrícula del avión y debajo de la derecha la palabra Avianca. Por encima nuestro avión es muy bonito también, no tenemos antenas en relieve, tenemos una luz beacon acá y vemos lo bonito que se ve en la trompa, este delivery de avianca y tenemos en la caligrafía clásica sobre el ala izquierda la palabra Avianca y en la derecha la matrícula. También tenemos muy detalladas las superficies de vuelo, tenemos los alerones, los flaps, los spoilers y también vemos sus motores muy bonitos al igual que las superficies de vuelo del empenaje. Para finalizar con este clásico vamos a ver las medidas que corresponden a aproximadamente 10 centímetros y medio de longitud por aproximadamente 10 centímetros de envergadura. Este modelo es totalmente recomendado, es un poco sentimental porque hace parte de la historia de la aviación de Colombia y bueno es un honor tenerlo en nuestra colección. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video con otro Avianca.